muy bien muy bien muy bien vamos a continuar muy bien vamos a continuar con lo que es el balance hídrico electrolítico ya hemos visto lo que es el balance hídrico ahora vamos a ver un poco acerca de electrolitos correcto muy bien entonces aquí podemos ver un cuadro donde ya hemos visto la parte de agua los requerimientos básicos de agua requerimiento básico de sodio correcto que está más o menos un promedio de requerimiento básico de sodio dos a tres mil equivalente por kilo por día requerimiento de potasio y el de cloro correcto son los requerimientos básicos que una persona en estado de reposo necesita cuando nosotros estamos en un estado post quirúrgico después de una cirugía entonces el potasio inmediatamente no se da no porque recuerden que un paciente posoperado pues entra en un periodo de este nada por vía oral entonces hay que darle los requerimientos tanto de agua de sodio potasio y cloro pero recordar que en el posoperatorio inmediato las primeras horas no se da al menos en las primeras seis horas no se da potasio una vez que el paciente ya mixiona no ya tienes un una buena diuresis ya podemos incluir potasio en 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 la vía no porque recuerden que la única forma que nosotros tenemos para una de las formas que nuestro cuerpo para eliminar el potasio es por vía renal no entonces tiene que haber una buena diuresis para que nosotros ya no podamos reponer el potasio o perdón proveer potasio por vía parenteral muy bien entonces como ustedes pueden ver hay muchas soluciones parenterales que nosotros podemos utilizar y eso es muy importante que recordemos no miren abajo y en primer lugar miren líquido extracelular no claramente las células lo las soluciones parenterales van a simular un poco a la que solo las concentraciones que van a tener de los electrolitos no y con su composición electrolítica del líquido extracelular correcto entonces por ejemplo tenemos cristaloides tenemos coloides y tenemos derivados semánticos no los más usados los más comunes son los cristales correcto y estos cristaloides dependiendo de su tonosidad vamos a tener isotónicas hipertónicas correcto muy bien de decir con respecto a la osmolaridad correcto aproximadamente dos ochenta a trescientos diez es la osmolaridad muy bien miren miren jóvenes el lactato de el lactato de ringer es el más utilizado es el mejor es el mejor cristaloide que podemos utilizar no en muchos países que tienen lactato de ringer aquí en Perú no hay entonces que es lo que es lo que usamos nosotros como solución isotónica pues el cloro de sodio al cero punto nueve por ciento tiene una osmolaridad de trescientos ocho en cambio el lactato de ringer tiene una osmolaridad de doscientos setenta y casi similar a la osmolaridad de líquidos de aceite y los componentes no y los componentes también son muy parecidos el lactato de ringer con en el líquido extracelular tiene potásito de bicarbonato calcio no en cambio el cloro de sodio no solamente tiene sodio y correcto que tiene ciento cincuenta y cuatro mil equivalentes de sodio por litro no de sodio y de es decir en un litro de solución de cloro de sodio de cero punto nueve por ciento yo estoy aportando ciento cincuenta y cuatro mil equivalentes de sodio y de correcto estos valores hay que memorizar no porque son muy importantes tenemos también soluciones hipertónicas no soluciones hipertónicas acá tenemos el por ejemplo uno un ejemplo bastante común es el cloruro de sodio al tres por ciento no solución hipertónica por ejemplo en pacientes que tienen y por atremia nosotros podemos reponer este el sodio con esta solución hipertónica el cloruro del tres por ciento aproximadamente tiene quinientos trece mil equivalentes de sodio y tres dos trece mil equivalentes de cloro por litro bien su osmolaridad mil veinticinco correcto por eso se llama solución hiper correcto solución hipertónica muy bien luego de las soluciones hipotónicas tenemos la dextroza al cinco por ciento recuerden que la dextroza al cinco por ciento en un litro viene mezclada con agua destilada es por eso que es solución hipotónica es por eso que jamás 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 de los jamases ustedes van a reponer por ejemplo cuando quieren dar mantenimiento por ejemplo y una tensión de mantenimiento con dextroza al cinco por ciento siempre tienen que colocarle electronitos correcto potasio cloro y sodio jamás se da dextroza sola porque miren es hipotónica correcto hipotónica entonces qué va a suceder con la célula si yo si está en un medio hipotónico que va a suceder aumenta el volumen o diminuye el volumen que dice aumenta no sé se pone gordita se aumenta se dematiza en las en cambio una hipertónica la célula se encoge no se encoge sale el líquido del intracelular hacia el extracelular por ejemplo las soluciones hipertónicas se puede usar también en traumatismos encefalocranianos porque hay edema cerebral y por lo tanto nosotros utilizamos el la el cloruro al tres por ciento que es la solución hipertónica muy bien hay otras soluciones hemos visto las soluciones en un litro pero también hay soluciones que vienen en en ampollas más pequeñas no por ejemplo el cloruro de sodio al veinte por ciento un volumen de veinte mililitros tenemos sesenta y ocho mil equivalentes correcto en esta ampolla de veinte mililitros de cloruro de sodio tanto de sodio como de cloro correcto también hay que prendérselo no cuántos mil equivalentes hay una una ampolla de hipersodio sesenta y ocho mil equivalentes ya cuántos mil equivalentes hay de cloro hay en un frasco de un litro cloruro de 0.9 por ciento ciento cientos cincuenta mil mil equivalentes correcto entonces esa es la comparación ya correcto para que ustedes tengan en cuenta la otra ampolla importantísima que ustedes también deben conocer es el cloruro de sodio o el de potasio el cloruro de potasio no al veinte por ciento también vienen ampollas de diez mililitros ¿cuántos mil equivalentes de potasio y cloro tendrán? veintisiete mil equivalentes ¿ya? bien veintisiete mil equivalentes ¿correcto? te saben hay que hay que aprender después tenemos miren gluconato de calcio la ampolla de mililitros cuatro punto cinco mil equivalentes de calcio y cuatro punto cinco mil equivalentes de gluconato también la ampolla de este el bicarbonato de sodio ¿no? al ocho punto cinco por ciento veinte mil equivalentes de sodio y veinte mil equivalentes de bicarbonato ¿no? una ampolla de veinte veinte mililitros acá nuevamente la ampolla de la dextrose al cinco por ciento con agua destilada volumen total un litro ¿cuántos gramos de glucosa hay? cincuenta gramos de glucosa es una solución hipo osmola doscientos cincuenta y dos hipotónica ¿no? para hipotónica doscientos cincuenta y tres con respecto a la a la osmolaridad sérica es hipo osmola hay destroja al diez por ciento destroja al cincuenta por ciento pero más común el cloruro al cero punto nueve por ciento una solución isotónica ¿no? la tenemos destroja al cinco por ciento una solución hipotónica la destroja al cien al diez por ciento y es solución hipertónica al cincuenta por ciento solución hipertónica la tracto ringer otra solución isotónica ¿no? isotón y manitol pues el manitol es una es un diurético cosmótico ¿no? que también se utiliza como una solución hipertónica ¿no? para por ejemplo para lo para traumatismo cefalo cranianos también podemos utilizar el manitol el veinte por ciento pues uno es hipertónico entonces son las principales soluciones ¿no? que nosotros debemos conocer para poder nosotros brindar al paciente ¿no? en la reposición y este tanto hídrica como electrolítica ¿no? la más frecuente si quiere cololíquido su isotónica que las se utiliza con mayor frecuencia es el cloruro de sodio al cero punto nueve por ciento ahí está con diarrea yo le puedo colocar su cloruro de sodio cero punto nueve y tomo sus sus electrolitos y veo si tiene un poco de disminución del potasio pues agregaré también ¿no? pero si todo está bien inicialmente lo puedo reponer con con las soluciones el cristalloides isotónicos idealmente lactato ranger pero si no tengo cloruro de sodio luego ya le podré colocar su dextroza con electrolitos porque si yo le pongo solo dextroza al cinco por ciento sola sin nada es una solución hipotónica ¿correcto? entonces no estoy no estoy haciendo una buena hidratación porque todo se va a ir al intracelular ¿no? la idea es a un reponer volumen ¿no? reponer volumen entonces este la destroza al cinco por ciento no se queda en el vascular ¿no? como es una solución hipotónica ¿no? hipotónica entonces va a ir se va a ir a la célula bien aquí por ejemplo como podemos ver miren hemos visto los cristalloides ahora vamos a ver un poco acerca de los coloides miren tenemos la albúmina correcto las glofusinas etcétera como pueden ver tienen un alto peso molecular entonces estas soluciones estas este tipo de soluciones se quedan en el intravascular ¿no? entonces son expansores del del vascular son expansores vascular entonces por eso que se pueden utilizar por ejemplo para nosotros poder aumentar lo que es este el volumen el volumen sanguíneo ¿no? por ejemplo inicialmente inicialmente podemos utilizar si el paciente está en shock por ejemplo hipo este hemorrágico un tipo de shock hipovolemico yo puedo utilizar inicialmente los la solución de los cristalloides isotónicos pero tampoco puedo puedo abusar de los cristalloides isotónicos porque me voy a me voy a tener una acidosis entonces voy a empeorar la acidosis voy a empeorar la hipotermia entonces puedo utilizar los expansores los los coloides ¿no? los coloides vasculares los tipo coloides entonces hasta que hasta obtener que los los derivados climáticos los derivados este la biplasma y las plaquetas ¿no? para la reposición vamos a ver cuando lleguemos a la parte de shock ¿no? muy bien primero vamos a ver el sodio ¿no? el sodio como pueden ver es un elemento muy importante ¿por qué? porque está muy relacionado con la osmolaridad osmolaridad es por lo tanto el sodio es un ion osmóticamente activo ¿no? ustedes han visto una fórmula la fórmula para la fórmula principalmente tiene dos sodios ¿no? dos dos por la cantidad de sodio entonces es decir tiene un valor muy importante en la modificación de la osmola no tiene potasio no porque potasio es intracelular pero el sodio es intracelular entonces intracelular por lo tanto va a influir bastante en lo que es la eh lo que es este lo que es este la osmolaridad ¿correcto? muy bien entonces el sodio lo podemos eliminar por la orina tiene cuarenta ochenta mil equivalentes por litro en las heces veinte mil equivalentes por vía correcto valores normales entre ciento treinta y cinco a ciento cuarenta y cinco mil equivalentes por mil equivalentes por valores normales de sodio perfecto entonces vamos a ver entonces ¿qué sucede cuando el sodio baja? el sodio está por debajo entonces cuando el sodio está por debajo de cien tiendo treinta y cinco mil equivalentes llamaremos a este estado como un estado hiponátrico ¿correcto? baja en sodio muy bien la incidencia uno a dos punto cinco por ciento más o menos de este trastorno no es muy frecuente tenemos dos tipos ¿correcto? tenemos dos tipos tenemos el leve ¿correcto? cuando es menor de ciento treinta y cinco pero mayor o igual de ciento veinte pero cuando es menor de ciento veinte mil equivalentes por litro ya está ahí por un atremés sintomático principalmente neurológica pues al ser sintomática ya es se torna generalmente en las leyes y leyes y moderadas se podría decir antes había leyes y moderadas se podría decir antes había leyes y moderadas severas ahora solamente es la discusión leve y severa las asintomáticas este no hay mucha alarma en cuanto a la reposición de sodio pero si no se ve ¿no? entonces aquí hay que tener en cuenta una formulita que nos va a permitir de este calcular lo que es el el déficit de sodio ¿correcto? el déficit de sodio muy bien entonces voy a activar este es una una forma ¿no? el déficit de sodio ¿no? el déficit de sodio cero punto seis por kilo es el paciente por el sodio ideal menos ¿no? el el sodio por el sodio pero el sodio infundido menos el sodio este que tiene el paciente ¿no? el sodio real del paciente ¿no? entonces este es el déficit de sodio otra forma de poder nosotros es otra forma de nosotros de poder también es el déficit de sodio también podemos hacerlo de esta manera tenemos el sodio ¿no? el sodio infundido ¿no? menos menos el sodio ¿no? el sodio ¿correcto? sobre el agua corporal total más ¿correcto? también esta fórmula me ayuda a determinar el déficit de sodio ¿correcto? entonces esa es una ¿cuánto déficit de sodio yo tengo que reponer ¿correcto? entonces eso es muy importante ya vamos a ver con un ejemplo más práctico es es tanto la teoría es un poco tediosa pero en un ejemplo lo vamos a aprender mucho mejor ¿ya? muy bien entonces tenemos la hiponatremia menor de cien o treinta y cinco mil equivalentes ¿correcto? si nosotros la hiponatremia por ejemplo tenemos tres tres condiciones ¿correcto? una hiponatremia o una sumolaridad alta o sea hipertónica mayor de dos noventa y cinco rápidamente nosotros nos relacionamos con este niveles de glucosa alto ¿correcto? miren entonces más de cien por encima de cien miligramos de glucosa el lo que es lo el sodio va a bajar en 1.6 miligramos de por litro o sea es una es una hipernatremia hay que corregir esos valores de sodio para tener un valor real ¿correcto? las solo se cuando cuando se consume glicina o manitol también entonces tenemos en la hiperglicemia una hiponatremia hipertónica la otra condición es cuando tenemos una hiponatremia isotónica es decir una una pseudo hiponatremia generalmente por hiperlipé ¿no? entonces o una hiperproteína por ejemplo un aumento de 1.4 por litro de lípidos va a disminuir en un mil equivalente de litro por litro es decir en estas dos condiciones hay que hay que corregir los niveles de ¿correcto? entonces porque la real es que una hiponatremia sea hipotónica ¿no? entonces dentro de la hipotónica vamos a ver lo que es el volumen de líquido tracelular ¿correcto? tenemos un volumen tracelular bajo es hipovolémica un volumen de líquido tracelular normal o moderadamente elevada o un volumen de líquido tracelular un poco o elevada ¿correcto? una hiper ¿correcto? con las tres situaciones de la hiponatremia hipotónica muy bien cuando tenemos la un volumen bajo ¿correcto? puede ser por pérdidas extraterrenales o por pérdidas extraterrenales digestivas por ejemplo de náuseas diarreas bueno vómitos diarreas cutáneas quemaduras extensas o por acúmulo de tercer espacio también son pérdidas extraterrenales y la renale pues uso de diurético principalmente las teacidas recuerden que el teacida se pierde de sodio por la orina nefropatía perdedora de sal o por la disminución de los mineralocórticos entonces como no hay una reabsorción de sodio se va a perder también sodio y por lo tanto hay una pérdida de agua y por lo tanto es una hiponatremia hipovolética la hiponatremia cuando tiene valores de líquidos de sodio normal o moderadamente elevados obviamente por aporte por aporte hay una polidipsio psicógeno o sea una ingesta excesiva de agua o por un excesivo también rehidratación ¿correcto? o sea decir puede ser se puede católar como hiatrogénico o a un trastorno como es el SIJAT el SIJAT también puede generar una hiponatremia con normovolemia o ligeramente elevada pero es de normovolemia en espados posoperatorios el hipotiroidismo también son situaciones dimensión de un grupo cortico y que son situaciones vamos a encontrar la hiponatremia con un volumen heteracelular y cuando está en un estado hipervolémico ¿correcto? corazón riñón hígado ¿no? cuando tenemos una alteración en esos tres órganos pues vamos a encontrar este situaciones con un aumento de volumen pero con una asociado a una hiponatremia ¿correcto? entonces tenemos las tres condiciones de hiponata ¿cuál es la sintomatología principal? generalmente cuando da síntomas está severa por debajo de 120 ¿dónde está afecta principalmente? el sistema nervioso ¿correcto? hay confusión letargo profundos hiperactivos o hipoactivos convulsiones coma entonces es la principal es la principal manifestación clínica ¿no? entonces músculos caléticos gastos intestinales también puede haber carbosculares tejidos renal la oliguria ¿no? pero la principal sintomatología es a nivel muy bien si es asintomática seguimos con esta solución fisiológica que es nuestra el cloro de sodio 0.9 ¿no? hipovolemia excesa y parvolemica podemos restricir restricción de agua recuerden porque generalmente es porque está sobre hidratado o o tiene poliripsio o sea ingesta excesiva de agua si es normovolemica podemos restringir pues ¿no? restringir los perdón la hipervolemica perdón la hipervolemica restricción de agua porque recuerden que la falla está es cardíaca o es hepática o es renal ¿correcto? entonces hay que restricción de agua entonces en ellos el balance hídrico tiene que ser negativo ¿no? porque si nosotros hidratamos al paciente con un balance cero o generalmente positivo podemos descompensar tanto la falla cardíaca la falla falla renal o descompensar también la falla entonces por eso que en la hipervolemica restricción de agua ¿correcto? y la norma volemica que generalmente son pacientes que ingieren bastante agua ¿correcto? o que está sobre hidratado en este caso también en la restricción de agua ¿correcto? la restricción muy bien pero la sintomática en la sintomática cuando ya tenemos valores muy bajos de de este de sodio tenemos que reponerlo ¿y qué vamos a utilizar? nuestra solución hipertorna es el cloruro de sodio al 3 ¿correcto? 3% recomendaciones no 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 hay que reponer más de 10.000 equivalentes por día la recomendación la recomendación es aproximadamente de 8 a 10 mil equivalentes de sodio por día ya esa es la recomendación ¿correcto? muy bien si ya tenemos un sodio 125-130 pues suspendemos la solución hipertónica ¿correcto? si nosotros reponemos de manera muy brusca el riesgo es de mielonisis pontina que es una situación grave que puede el paciente morir ¿correcto? entonces la reposición diaria máxima de 8 a 10 máximo 10 ¿ya? entonces podemos darle 8 podemos darle 10 máximo ¿ya? entonces algunos reponen 8 ¿cómo no? para no llegar al máximo que de 10 por el riesgo de miel sepontina siempre a veces los extremos los topes pueden generar algún tipo de pueden pueden ocasionar miel sepontina entonces como recomendación mucha biografía recomienda dar 8 pero lo máximo que se puede es hasta 10 ¿ya? hasta 10 muy bien vamos hipernatremia ¿no? la hipernatremia ahora vamos al otro estado ¿correcto? al otro estado cuando el sodio está mucho más alto ¿correcto? entonces esta si tiene más mortalidad miren cuando sobrepasa los 160 miren no se repone como más de 48 horas la mortalidad 60 ¿correcto? si va al daño cerebral recuerden que el sodio cerebro y puede haber hemorragia cerebral tipos moderada cuando los valores están entre 146 y 150 en estos rangos se tolera muy bien ¿no? entonces realmente no da síntomas pero cuando ya es mayor de 160 esta ya es muy bien entonces tenemos miren igual la la hipernatremia generalmente está en un estado hipertónico se debe a dos causas o por hay pérdida de líquidos ¿correcto? o ganancia de sol son las dos condiciones generales que nos puede dar la hipernatremia dentro de las pérdidas de líquidos tenemos pérdidas extraterrenales y las pérdidas renales ¿correcto? dentro de las pérdidas extraterrenales oligúricas o sea no se pierde por la orina tenemos las insensibles por piel por las que habrán quemado piel, pulmón digestiva diarreas y las pérdidas renales dependiendo de la osmolaridad urinaria podemos ver si tiene una baja osmolaridad por debajo de 300 pensando una diabetes y está entre 300 puede ser diuréticos tipo ASA ¿correcto? o también hay unos diuréticos osmóticos o por ejemplo el manito acá los diuréticos tipo ASA que también pueden dar este tipo de hipernatremias por pérdida del líquido pero por pérdidas poliuria ¿no? bastante se pierde el líquido se pierde por el líquido perdón poliuria y hay concentración del sodio a nivel cero ¿correcto? entonces al perder el líquido al perder líquido ¿correcto? entonces concentramos el sodio y vamos a tener una hipernatremia pues son las dos condiciones generales muy bien pero también puede haber hipervolémica con sodio incrementado normovolémica o hipervolémica ¿no? con con este menor sodio y menor agua ¿correcto? generalmente igual este hay que ver si hay pérdidas renales o pérdidas extrarenales generalmente la hipervolémica por aumento con aumento de sodio también generalmente por ingesta elevada de sodio diatrogénico también exceso suelo fisiológico exceso de mineralocorticoides ¿no? recordemos que el déficit generaba pues una hiponatremia pero el exceso con el tipo alosterona va a generar una retención de sodio retención de agua o sea una hipervolémica hipernatrémica con hipervolémica la animación con bicarbonato también a veces en los paros se usa bastante bicarbonato entonces al usar mucho bicarbonato también generamos una hipernatremia hipervolémica la normovolémica tenemos por pérdidas renales correcto y por pérdidas extraterrenales generalmente por serena diabetes insinua puede ser central o defrógeno y la hipovolémica ¿no? puede ser por diórdicos osmóticos fármacos fiebre diarrea subversión excesiva quemados fístulas ¿no? todo esto nos va a generar una hipernatremia hipovolémica acá tenemos pérdida abundante de muy bien entonces aquí vamos a tener síntomas también a nivel del sistema nervioso central ¿correcto? vamos a tener este letargo alta irritabilidad espalvo convulsión del hilo coma no es lo principal ¿correcto? entonces como recuerden que el este el sodio da también alteraciones cardiovasculares pero no son tantas a diferencia cuando cuando vemos con el potasio el potasio sí pues va a haber algún tipo de alteración en el trazado más que todo la hiperpotasemia que la que la que la hipopotasemia la hiperpotasemia sí los trazados están en relación con la gravedad a diferencia de la hipopotasemia pero acá en el caso de la hiponatremia es el sistema nervioso central es lo que más se va a afectar tratamiento corrección de la causa desencadenante es por exceso de sodio o por pérdida sea esta renal el líquido esta renal o este o renal ¿correcto? corrección de la hormonalidad y normalización del volumen extracelular muy bien muy bien muy bien muy bien entonces esta parte vamos a vamos a practicarla con un par de ejemplos ¿ya? cuando nosotros queremos reponer las hiponatremias nosotros utilizamos el cloruro al 3% ¿correcto? tenemos entonces recordemos que el cloruro al 0.9% ¿cuántos mil equivalentes tiene de sodio y de cloro? 154 una ampolla de hipersodio tiene 68 ¿correcto? aproximadamente 3.4 mil equivalentes por mililitro porque recuerden que tiene 20 mililitros muy bien hasta lo que es la solución hipertónica 513 mil equivalentes ¿cómo yo puedo? si yo no tengo en mi en Perú no tenemos este cloruro solo al 3% lo que hacemos es convertir ¿cómo lo hacemos? muy bien coloco en mi frasco de en mi frasco de cloruro saco 100 ml de acá tengo mi cloruro 0.9% y aquí le voy a agregar 5 y media ampollas de hiperazol ¿correcto? entonces así yo tengo empíricamente mi cloruro de sodio al 3% que me va a dar aproximadamente 513 mil mil equivalentes por litro ¿correcto? yo puedo preparar mi aproximadamente es este el valor ¿no? 512.6 aproximadamente 503 ¿correcto? entonces yo puedo empíricamente preparar mi solución hipertónica ¿no? cloruro de sodio al 3% muy bien a ver o este casito vamos a ver vamos a cerrar este casito a ver vamos a ver mujer de 76 años tiene 46 kilogramos acude por 4 de vómito y tensión y tensión todo ese examen tiene electrolitos tiene un sodio de 112 mil equivalentes por litro o su molaridad de 228 mil milimolio por kilo ¿qué solución se da y qué volumen? ¿y cuánto le doy? a ver a ver les doy 10 minutitos a ver este para que lo resuelvan y me dicen ¿qué le voy a dar fácil? si es ¿qué caso es? es este hipernatremia hiponatremia ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? bien soy 112 ¿qué será? hiponatremia hiponatremia correcto ¿susmolaridad ¿cómo está? ¿susmolaridad del paciente? 228 está baja baja hiposmolar ya perfecto entonces tiene hiponatremia entonces ¿qué es que este ¿qué solución yo le voy a dar para la hiponatremia? ¿qué solución le voy a dar? a 3% correcto correcto muy bien ¿qué? entonces yo le voy a dar muy bien hasta mi frasquito muy bien ahora la pregunta es ¿cuánto le voy a dar? a ver eso lo dejo a ustedes esa es la pregunta ¿qué volumen yo le voy a dar? le doy todo el litro medio litro un cuarto de litro eso ustedes me lo van a resolver 10 minutitos y luego lo desarrollamos ¿ya? a ver primero hay que calcular acá el déficit de sodio el déficit de sodio ¿correcto? el déficit de sodio la pregunta es Gracias. 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 Atentos, por favor, atentos, atentos. Vamos a cambiar el colorcito, el lapicero. Maritos, aquí vamos a ver. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la fórmula de déficit de sodio? ¿Cuál es la fórmula? Doctor, sería el sodio que vamos a infundir, ¿no? Menos el sodio del paciente entre agua corporal total más uno. Correcto. Vamos a ver. ¿Cómo sacamos el agua corporal total? A ver. Miren, miren el caso. Depende de mujer, ya mujer, setenta y seis años, anciana. Entonces, tenemos que la mujer, ¿correcto? ¿Aproximadamente cuánto es su agua corporal total? Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento del peso corporal total. Pero como es una ancianita, el valor porcentaje menor. Vamos a tomar cuarenta y cinco por ciento del peso corporal. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el cuarenta y cinco por ciento del peso corporal de la paciente? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el cuarenta y cinco por ciento de este cuarenta y seis? Veinte coma siete. Veinte coma veintiuno, ¿ya? Para redondear, para no tener más uno. Ya. Sodio infundido. ¿Cuántos, cuántos mil equivalentes de sodio tiene mi solución? Quinientos trece. Correcto. Porque esto tiene mil equivalentes por litro. Muy bien. Entonces, acá yo coloco. Quinientos trece. Correcto. Menos el sodio cérico, ¿cuánto es? Ciento doce. Ciento doce. ¿Cuánto sale acá? A ver, ¿cuánto sale? Cuatrocientos uno. ¿Están seguras? Cuatrocientos uno. Ah, ya. Acá arriba, ¿no? Cuatrocientos uno. Sí, arriba. Ajá. O denominador. Como numerador. Denominador veintidós. Y entre veintidós, ¿cuánto sale? Dieciocho coma veintidós. Dieciocho punto veintidós. 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 Mil equivalentes por. Correcto. Correcto. Entonces, tengo que mi déficit. Es déficit de sodio. Muy bien. Entonces, tengo un déficit de dieciocho punto. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, tengo un déficit de sodio que es de dieciocho punto dos. Entonces, hemos dicho, ¿cuánto yo máximo tengo que reponer? ¿Cuánto máximo tengo que reponer? Diez en un día. Es de ocho a diez mil equivalentes por día. ¿Correcto? Es lo máximo que puedo reponer. Muy bien. Entonces. Entonces, supongamos. Entonces, yo tengo que un, miren mi fórmula, el un litro. ¿Correcto? Entonces, un litro, miren, un litro de esta solución me va a reponer dieciocho punto dos. ¿Cuánto será? No, como si fuera este simple, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el NA del cero punto tres por ciento por mil mil mililitros me va a dar dieciocho punto dos veintidós mil equivalentes. ¿Cuánto de volumen? Yo tengo que reponer. Póngamelo como ocho como máximo, ¿ya? O ocho. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto de volumen tengo que dar? A ver, ¿quién lo saca? ¿Una letra simple? Ocho por mil sobre, que sería ocho por mil entre dieciocho punto veintidós. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto volumen sale? Trescientos treinta y nueve mililitros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Doscientos. ¿Sí? ¿Ocho por mil entre dieciocho punto veintidós? Cuatrocientos treinta y nueve. Cuatrocientos treinta y nueve. Cuatrocientos treinta y nueve. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo tengo que, de este, de estos mil CC, yo solo tengo que dar cuatrocientos treinta y nueve CC por día. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, si tú le dices a la enfermedad, dale cuatrocientos treinta y nueve CC, pues, se va, poco se va, se va a confundir. A ver, redondeamos. Entonces, ¿cuánto le voy? Cuatrocientos cuarenta mililitros por. Ese es el volumen total que yo tengo que reponer. Ahora, ¿cuánto CC por hora tendrá que ser? Vamos a ver. Si le voy a dar cuatrocientos cuarenta CC en un día, ¿cuánto será por hora? A ver, cuatro cuarenta entre veinticuatro, ¿cuánto será? Dieciocho, dieciocho punto treinta y tres. Dieciocho punto treinta y tres CC por hora. ¿Correcto? Entonces, aproximadamente, ese es el volumen. Como ahora ya tenemos bombas de infusión, ¿no? Bombas de infusión. Entonces, uno lo programa y a la edad, eh, un litro, un litro de cloro, es del sodio hipertónica a dieciocho punto treinta CC por hora y le estamos dando este volumen, que es de cuatrocientos cuarenta mililitros por hora. Entonces, esa es la forma. Por ejemplo, yo, entonces yo pongo en mi RP. Voy a poner el colorcito. Entonces, yo pongo en mi RP. NACL. 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 0.33. Perdón. Se me queda el colorido. Al tres por ciento. Al tres por ciento. Al tres por ciento. Por mil. Vamos a darle dieciocho punto treinta y tres CC por hora en veinticuatro horas. Listo. Entonces, yo ya tengo mi reposición de el sodio en esta paciente, ¿no? A las doce, a las, a las doce horas, pues yo le tomaré un control de sodio. Si sigue bajo a las veinticuatro horas, le tomaré otro ni control de sodio para ver cómo se está respondiendo. ¿Correcto? Si ya, mira, a las doce horas yo tengo un sodio normal, lo puedo suspender. Por la veinticuatro ya tengo un sodio normal. O sea, es decir, por encima ya de de ciento veinticinco, ciento treinta, ya puedo suspender la reposición. Solamente lo dejo con su requerimiento básico. ¿Correcto? Esta es la forma de calcular la reposición de el este de este caso una hipo hiponatria. ¿Correcto? Se ven, no es, no es complicado, chicos. No, 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 no es nada de otro mundo, no es nada complicado. Por ejemplo, y si fuera un varón, por ejemplo, si fuera un varón, un varón de cuarenta, de setenta y seis años. Recuerden que el varón es sesenta por ciento del peso corporal total. Pero como es un anciano, se le baja el porcentaje cincuenta y cinco por ciento del peso corporal total en el anciano. ¿Correcto? ¿Estamos? Así también podemos calcular en el varón. ¿Listo? Muy bien. A ver, en este casito, en este caso número dos, a ver. Paciente varón de setenta y seis años, tiene un peso de sesenta y ocho kilogramos, el varón con cuadro diarreico. Se encuentra postrado, taquinéico, febril. Sodio cérico, ciento sesenta y ocho mil equivalentes por litro. ¿Qué solución se da y qué volumen? Entonces, acá, por ejemplo, voy a cambiar el color. Entonces, aquí vamos a dar. Recuerda que vamos a dar acá la dextrosa. Cinco por ciento. Cinco por ciento. Estilada por mil. Pero aquí hay que agregarle. Aquí hay que agregarle. Su ampolla de. Vamos a agregarle acá su ampolla. De hipersodio. Muy bien. ¿Cuántas ampollas le pondré? Una ampolla, dos ampollas, tres ampollas. Ahí vamos a ver. Entonces, vamos a ver. A ver, chicos. Vamos. Calculemos. Entonces, ya sabemos la solución. La dextrosa al cinco por ciento. Más hipersodio. La pregunta es, ¿cuánto hipersodio le pondré a esta dextrosa para poder bajar mi sodio cero? Vamos. Diez minutitos. A ver, diez minutitos. Casi lo mismo, pero. Vamos a ver que. Es un poco diferente. Recuerden cuántos mil equivalentes tiene pues una ampolla de. De hipersodio. Correcto. Nada más. Cuántos mil equivalentes. Listo. Listo. Muy bien. Diez minutitos. A ver. Resuélvanlo. Y. Resolvemos. Rápido. Nada más. Rápido. Vamos. Vamos. Be service. Tjap. Estamos resueltas. Lo aberro. Vamos. Vamos. Centro inter- qué. Tenemos solos. Tjapaao. Hasta aquí. Gracias. 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 A ver, chicos, entonces, igual en esta formulita, déficit de sodio, ¿será? ¿Cuánto es el sodio infundido? ¿Cuántos mil equivalentes tiene una ampolla de, una ampolla de hiper sodio? ¿Cuánto tiene una ampolla? 68. 68, correcto. Entonces acá tenemos 68, menos el sodio cérico, 168. Agua corporal total más 1. Entonces aquí, el agua corporal total de este paciente, ¿cuánto será? Si pesa 76 años, lo multiplico por 0.55 porque es mayor de edad. No, tiene 68, perdón. 68 kilos. 68 kilos por 0.55. ¿Cuánto sale esto? 37,4. Ya, correcto. Muy bien. 38 por, ¿cuánto sale? ¿30 y cuánto? 37.4. 4, ya. 4, ya. Muy bien. Entonces aquí, a ver, ¿cuánto sale acá? Sale 100 entre, a ver, 37 puntos, punto 4 más 1. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? 2,6. Ya, correcto. 2.6, correcto, pero acá es negativo, negativo. Es decir, con una ampolla de hiper sodio estoy bajando 2.6 mil equivalentes de sodio. ¿Correcto? Eso es lo que significa. Entonces, destroza con una ampolla de hiper sodio estoy bajando 2.6 mil equivalentes. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a... Muy bien, nuevamente hagamos nuestra formulita. Entonces, si con una ampolla bajo, o con esta solución, miren, aproximadamente acá y con esto, todo esto va a bajar los puntos 6. ¿Cuánto yo? Entonces, aproximadamente, un volumen de mil, más o menos, baja ¿cuánto? 2.6. Recuerden cuánto volumen yo tengo que aplicar para bajar. Recuerden aquí, por ejemplo, es la fórmula es de 8 a 10 máximo, bajar también el equivalente por día, igualito, ¿no? Tanto es único que bajar. Entonces, yo no puedo bajar más de estos rangos por día. Listo, pongamos los 8. ¿Ya? Pongamos los 8. Entonces, yo quiero bajar. Muy bien. ¿Cuánto jale acá? ¿Cuánto jale el volumen? 125. 125. 125. Ya. Correcto. Perdón, 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 perdón. ¿Ciento? No, perdón, perdón. ¿Cuánto jale? ¿Cuánto jale? ¿Cuánto volumen sale? 100. Doctor, este, si, si lo hacemos, ¿no? 8.000 entre. 2.6. 2.6. Ya sale 3.076. Yo hice mal el anterior. No sé si mi calculadora, yo hice algo mal acá. Ya. Pero. Pero te voy a. Te voy a hacer de nuevo en otra. Ya, ok, ok, ok. ¿Qué sale, doctor? Sale 3.076. Ya, 3.076. Correcto. Entonces, este es el volumen que yo tengo que colocar en 24 horas, ¿no? Para bajar. Entonces, aproximadamente 3.076. Entonces, vamos a sacarle entre 24. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Entre 24. ¿Cuánto sale? 128. 128. 128. Cc por hora. Entonces, yo tengo mi dextroza. Dextroza el 5%. Ad por mil. Agregada a una solución de hipersodio. Agregada a mi solución de hipersodio acá. Tiene a CL. 20%. Una ampollita. Voy a pasarle 128. Cc por hora. ¿Correcto? Muy bien. Dejas a las 12 horas. Igual yo tomaré un control de sodio. Y a las 24 horas otro control de sodio. ¿Correcto? Una consulta. Sí. Este, si agregamos a mil mililitros de dextroza, 5% de canabá destilada. Si le agregamos esa ampolla, no estaríamos, ya no sería mil mil. Mil veinte, miremos. Mil veinte. Ah. Sí, podemos colocarle para ser más exactos, ¿no? Mil veinte. Puedo colocarle acá. Mil veinte. Sí, sí, sí. Puedo colocarle así en esa. No va a variar mucho, ¿no? Pero podemos colocarle acá, por ejemplo, para ser más exactos, ¿no? Para ser ya más exactos. Mil veinte. No mil veinte. Pero como te digo, son valores, si lo hacemos con bomba, sí se va a hacer. Pero si es agoteo, se calcula igual. Igual si es agoteo, tiene que dividir esto entre veinte. Son las gotas por mil. Entonces, 120. Igual casi un valor, casi por ahí sale. No, no, no varía mucho. No, no, sí. Pero sí se puede hacer con 120, ¿no? Con 120. Para ser exactos, ¿no? Para ser exactos en la medición, ¿no? Porque se coloca en el frasco, ¿no? En el frasco. Muy bien. Y el próximo mandame dejarle 128 por hora, ¿correcto? Entonces, tenemos valores referenciales. Entonces, práctico, como ustedes pueden ver, es sencillo, ¿no? Sencillo, le puedes realizar este tipo de ejercicio. ¿Correcto? ¿Estamos, chicos? Listo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Provojo el potasio. Otra, otro electrolito muy importante, el potasio. ¿Correcto? Entonces, el potasio como cinta celular y, por lo tanto, su principal, tiene una acción importante en la polaridad de la membrana, ¿no? Entonces, es un ion intracelular y no influye en la osmolaridad, ¿correcto? Entonces, no influye. El que influye es el sol. Muy bien. Hipopotasemia, cuando los valores son menores de 3.5 mil equivalentes por. Muy bien, estamos hablando una hipopotasía más leve de 3 a 3.5, moderada 2.5 a 3 mil equivalentes o severo menor de 2.5 mil equivalentes. La etiología, tenemos un consumo inadecuado, o sea, bajo consumo de potasio, o una excreción excesiva de potasio, ¿correcto? O sea, por medicamentos a nivel renal eliminado bastante potasio, o por pérdidas también gastrointestinales, o sea, extraterrenales. Pues, a los síntomas principales, muy similares a los del sodio, pero aquí también ya vamos a encontrar algunas alteraciones a nivel del corazón, electrocardiográfica principalmente, ¿correcto? Entonces, podemos encontrar las ondas U, el aplanamiento de la onda T, los cambios de cemento ST, arritmias, ¿correcto? Pero los cambios en el electrocardiograma no están relacionados con la severidad, a diferencia, ¿no? A diferencia de la hiperpotasemia, sí, ¿no? La hiperpotasemia sí está muy relacionada con lo que es la severidad. ¿Qué puede generar? Paro, ¿no? Este, la, este, la hipopotasemia nos va a generar paro en cisto, no paro en cisto. Muy bien, tratamiento, si es, tiene bajo potasio, pues, hay que darle potasio, ¿correcto? Hay que darle potasio. Entonces, son los llamados, famosos, retos de potasio, ¿correcto? Retos de potasio, que sí. Recordar, recordar, jóvenes, que los retos de potasio principalmente se deben dar por una vía endovenosa de gran calibre. Por ejemplo, una vía, una vía central, ¿no? Es la recomendación. Y toda reposición de potasio, pues, hay que estar monitorizando el electrocardiograma. Entonces, ¿se puede dar por vía periférica? Sí, también se puede dar por vía periférica, pero el preparados es, los preparados son distintos. Entonces, por ejemplo, vamos a, entonces, si yo, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a colocar por vía central. Un, por ejemplo, un CBC, ¿no? La vía central. Voy a colocar, por ejemplo, mi cloruro de portal. La voy a colocar, ¿no? Mi cloruro de potasio. Al 20%, ¿correcto? Un, con mi cloruro de sodio. Al 0.9%. Como son restos, esto es acá doy 90 mililitros y aquí mi 10 mililitros. Y tengo ahí 100 cc, ¿correcto? Esto reponer, esto pasarlo, pasar en una hora, ¿correcto? Y se puede repetir de dos a tres veces por día. Pero es cuando tengo una vía central. ¿Qué pasa si yo tengo una vía periférica? Entonces, cambia mi fórmula. Entonces, aquí también doy con mi clorurito. Pero acá tengo también mi cloruro de potasio. Al 20%. Aquí adiciono más. Tengo que mi bicarbonato. Cato de sodio. Cato de sodio. Y también voy a dar silocaína. Ólidocaína al 2%. ¿Correcto? Entonces, voy a dar mi sodio, mi clorura. ¿Cuánto? Cato de sodio, 86 ml. Aquí también voy a poner mi 10 ml. Bicarbonato, 3 ml. Y silocaína, 1 ml. ¿Correcto? Si yo sumo, tengo mis 100 mililitros. Muy bien. Igual, pasar en una hora. Y puede ser de dos a tres veces por día. ¿Correcto? Entonces, aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos mil equivalentes el cloruro de potasio tiene una ampolla? ¿Cuál es el potasio, perdón, tiene una ampolla? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuántos mil equivalentes? ¿Cuánto? 20. 20. ¿Correcto? Entonces, yo voy a responder mis retos. Van a aportar 20 mil equivalentes en 100 ml, ¿no? Por hora. Entonces, pues, si eso es un reto, dos retos o tres retos. ¿Correcto? Entonces, así es la forma que yo debo reponer. Si es por vía central o si es por vía periférica. ¿Correcto? Entonces, lo ideal es esto. La vía central. ¿Correcto? La vía central. Y prepotasemia, tenemos valores de mayores de 5.5. ¿Correcto? Causa de hipotasemia. Incremento del consumo. O sea, consumo más de potasio. Incremento de la liberación. ¿Correcto? O deterioro de la excreción. Otra cosa muy importante, por ejemplo, aquí la hipotasemia me estaba olvidando. Si es una hipotasemia leve, ¿qué debo dar? Vía oral. ¿Qué alimento es rico en potasio? Me estaba olvidando. ¿Qué alimento es rico en potasio? El plátano, ¿no? El plátano es rico en potasio. Y también hay suplementos de potasio por vía oral. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reponer el potasio por vía oral. Si tengo ya una hipotasemia severa, pues yo ya puedo dar lo que son los retos, ¿no? Pero si no, por vía oral le puedo, le puedo dar suplementos. Hipercalemia. Es muy distinto, ¿no? Hipercalemia. Entonces, aquí va a haber cambios electrocardiográficos también. ¿Correcto? Entonces, aquí puede ocurrir paro en diástole. ¿Correcto? ¿Cuáles son las características? Ondas tecuminadas, ampliación de cumplecocorresa, onda P aplanada, intervalo PR prolongado, bloqueo primer grado, formación de onda senoidal, no lo repongo, friabilización ventricular, no lo repongo, tengo una línea isoeléctrica, paro en diástole y el paciente está muerto. Entonces, por eso es que es importante reconocer, ¿no? La hipopo... Bueno, aquí había un error, chicos, es hiperpotasemia. Voy a corregir la depósito. Hiperpotasemia. Muy bien. Entonces, hay que ver que los rangos de las variaciones electrocardiográficas van a estar en relación, sí, con la severidad, ¿no? Se presentan mayor alteraciones a nivel del electrocardiograma, es más severo el cual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la hiperpotasemia, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? Hay que eliminar el potasio. Hay que eliminar el potasio en hiperpotasemia, ¿correcto? Entonces, ¿yo cómo puedo eliminar el potasio? Muy bien. Hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de eliminar el potasio. Entonces, tenemos uno. Entonces, podemos usar, por ejemplo, lo que es para desplazar el potasio, este celular, al intercelular. ¿Qué usamos? Insulina. ¿Correcto? La insulina unido con glucosa, ¿no? Entonces, ¿yo cómo repongo? Pongo una ampolla de dextrosa al 33%, ¿no? Una ampolla más la insulina, ¿no? La insulina, la insulina R, ¿correcto? Cinco a diez unidades. Esto lo paso, volviendo venosa en una hora. ¿Correcto? Entonces, aproximadamente, aproximadamente me va a bajar un miliequivalente de lo que es de sodio, pero de potasio, aproximadamente de cuatro a seis horas, aproximadamente. Entonces, me va a bajar ese, ese, ese rango, ¿no? Un miliequivalente de cuatro a seis horas. Muy bien. La segunda forma, la segunda forma para poder disminuir lo que es el potasio elevado, tenemos los betados agonistas. Los betados agonistas. Por ejemplo, el más común es el ferotero. ¿Cómo yo le puedo hacer? Por nebulización. ¿Correcto? Diez gotas, diez gotas más, lo vuelvo con cinco, seis. De suero fisiológico, ¿correcto? Lo puedo nebulizar cada dos horas. Es otra forma también de bajar el potasio. Muy bien. Otra forma. Tres. ¿Qué otra forma tengo? Con el bicarbonato de sodio, ¿no? El bicarbonato de sodio. También puedo agregar a mi RP, ¿no? Una, una, una ampolla de bicarbonato de sodio. ¿No? Lo paso en dovenos. Una ampolla de sodio cada ocho horas. Aproximadamente este bicarbonato de sodio me bajará un mili. Un mili equivalente. Aproximadamente un mili equivalente. Aproximadamente unas. Igual unas cuatro a seis horas. Yo lo puedo colocar un bicarbonato cada ocho horas. Cuatro. ¿Qué más le puedo hacer? Diuréticos, ¿no? Diuréticos. ¿Qué diuréticos no le puedo dar? ¿Qué me dicen? ¿Le podré dar este espirulodactona? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Le puedo o no? ¿Le podrá dar el espirulodactona? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No, doctor. No, no es cierto porque se ha robado de potasio, ¿no? No se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué le puedo dar? Este, lo que es la furosemila. Le puedo dar veinte miligramos. Tres ampollas. Endovenoso stat. Luego, le puedo dar una ampolla, perdón, dos ampollas. Endovenosa cada, puede ser cada seis a ocho horas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Aquí, bicarbonato. Aquí, bicarbonato es de acuerdo al peso. Es un miliquivalente por kilo. Aproximadamente se le da, aquí era dos y media de ampollas. Endovenoso cada seis a ocho horas. Es lo que se le da. Muy bien. Le doy todo esto y no funciona. ¿Qué? ¿Qué me queda? Para poder ver cinco. ¿Qué me queda? Le doy la insulina, le doy beta dos agonista, lo nebulizo, le doy su bicarbonato, le doy diurético y no baja. ¿Qué hago? Interconsulta a San Pedro. ¿Qué hago? Diálisis. Bueno, la hemodiálisis. Hemodiálisis. La única forma de sacar el potasio, que no refractario, es la diálisis. No hay otra forma. Entonces, el paciente pasa hemodiálisis. ¿Correcto? Muy bien. Como pueden ver, es un manejo crítico. Es por eso de que, por ejemplo, nosotros cuando manejamos pacientes críticos, siempre estamos de la mano con el intensivista, ¿no? El intensivista es un factor, es un aliado muy importante para poder rescatar a estos pacientes críticos. O sea, operados, por ejemplo, críticos, pacientes que están en un estado escéptico, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay subespecialidades en cirugía, pero que es manejo crítico, ¿no? O sea, manejo crítico quirúrgico. O sea, intensivistas quirúrgicos, ¿no? En, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, Chile, Argentina, hay esas subespecialidades en cirugía, ¿no? Es el manejo crítico, paciente crítico quirúrgico, ¿no? Entonces, es una subespecialidad. ¿Correcto? Mis jóvenes, entonces hemos terminado esta parte. Esta parte de manejo de lo que es líquidos y electrolitos. ¿Correcto? Nos vamos a quedar acá. La siguiente clase que mañana tocaría el seminario. La siguiente clase que está programada para el día lunes. Igual vamos a continuar con shock y lo que es nutrición. Bueno, luego tienen clase conmigo también de lo que es técnica operatoria, tracto digestivo y técnica operatoria hepática. Con eso terminamos la parte de las teorías. ¿Correcto? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la clasecita. La idea es ser bastante práctico, ¿no? Que yo coloco en mi ERP. Entonces, mañana que van a tener el seminario, voy a preparar unos casitos. Y si ustedes preparan, genial, ¿no? Genial para poder que sea más interactivo y más interesante la exposición. Perdón, mañana el seminario, ¿ya? Entonces, nos encontramos mañana en el seminario, chicos. Yo me los vendría grandemente. Si no hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna preguntita? Doctor, yo tenía una pregunta. Sí. Pero en relación al tarea que hicimos de la semana pasada. Ah, ya, sí. Me falta corregirlo, sí. No, solo quería saber si la duda estaba en el tercer ejercicio. Lo hice, pero tengo un poco de dudas. ¿Ya? Si está correcto, ¿no? No sé si en la próxima clase. Sí, mañana. Mañana lo resolvemos. No, no hay problema. Claro, la idea de mañana es como el seminario. Es algo un poco más interactivo. Entonces, mañana lo resolvemos. De adelante todos. ¿Está bien? ¿Listo? Doctor. Doctor. Sí. Disculpe, en los egresos extraordinarios, usted hizo un ejercicio donde el paciente tenía fiebre de 40 grados y sudor justo, ¿no? Entonces, nos dijo que ahí se lo pongamos una vez 1.6 y en el otro. El cero, exacto, porque no vas a repetir el doble, lo que es las pérdidas insensibles, ¿no? Ya. ¿Y en qué otra clase más sería? Por ejemplo, cuando hay sudoración, cuando hay, y lo que es en fiebre más que todo porque es la multiplicación. Después, cuando es esta respiración, también se suma, ¿no? Se suma 150 mililitros, ¿de acuerdo? Cuando sube más de 5, ¿no? Cada 5 respiraciones incrementadas se suman sus 150 mililitros. Por ejemplo, cuando hay esta quipnia, ¿no? Cuando hay cirugía, también, cuando hay tipo el tiempo quirúrgico, tanto cirugía laparoscópica o cirugía abierta, también hay que aumentar, ¿no? Ah, ya. Y si tengo una fiebre de 39 y un sudor. Se multiplica 1.4, ajá. ¿Igual? 1.4. Ah, exacto. Se multiplica por un factor, pero menor. 38, 39 y 40, ¿no? Les he dado los valores más, este, referenciales, ¿no? Porque, como les digo, esto es una, no es algo tan exacto, pero al menos bastante cercano, y para que nosotros tengamos una idea de cuánto tiene el balance. Cuánto supera y sencilla en este caso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Mis jóvenes, entonces, nos vamos, nos vemos.